Alex Empire Music Encerrado en mi cuarto, pensando en mi dolor Que tu le causaste a mi pobre corazón Quiero olvidarte y no puedo yo lograrlo Empeoro yo las cosas con este trago amargo Porque todo lo que hago, es recordarte Quiero olvidarte de mi alma, destrozarte Nunca perdonarte, y a la chingada, a ti mandarte Voy a seguir triste, no lo puedo negar Y a lo mejor entre pláticas tu nombre mencionar No te sientas especial, sé que nada pasará Tu rostro de mi mente tendré que olvidar Si te veo en la calle, haz de cuenta que nunca te conocí No sé quién eres, nunca fuiste para mí Pero dentro de mi pecho, mi corazón se muere por ti Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Tomadores, te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Ha pasado tanto tiempo desde que tú te fuiste Solo puedo recordar todo lo que me hiciste En las mañanas me levanto solo y triste Y recordando desde el día que te fuiste Después de que tú fuiste a la puerta Tú me dejó todo el lado Tú nunca me dijo, baby, lo que hice mal Tú me pusiste en el momento No hay nada que decir Y es por eso que me siento Mucho de la pena Espero que te sientas Y abrir tus ojos Espero que te sientas Que te pierdas el buen hombre Pero ahora me sientas Que cosas suceden por una razón No te sientas Y si tú realmente quieres No lo negaré No lo negaré Simón que te extraño Simón Pero no me agüitaré Y por ti brinda salud Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Comadores Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes Alex Empire Music Te voy a dejar Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.